Hola, te habla Gloria Arroyave en este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. ¿Y qué tal si hoy hablamos de la autovaloración? ¿Qué te enseñaron que es autovalorarse? Autovaloración es yo pienso en mí porque soy lo más importante para mí. ¿Recuerdas lo que te dijeron de eso? Nos dijeron que eso era egoísmo. Y ahí está el peor error. Por eso interpretamos mal a las personas cuando piensan primero en ellas mismas. Eso no es egoísmo, eso es otra cosa. Pensar en sí mismo es autovaloración. El egoísmo es exactamente esto que les voy a decir. ¿Han escuchado de pronto o se han dado cuenta de personas que le dicen a otras? Si tú no cambias o no haces esto, yo me voy a suicidar. ¿Estás pensando en el otro? No, no, no estás pensando en el otro. Quiero que él cambie para yo poderme sentir bien. Tú me haces la vida muy infeliz. Yo no puedo ser feliz por tu culpa. ¿Eso cómo se llama? Egoísmo. Tú no me permites vivir en paz. Se llama egoísmo. Y aparentemente estoy pensando en el otro. Porque yo no vivo en paz porque el otro no vive como yo quiero que viva. El egoísmo se disfraza de amor sin serlo. Desde sabiduría. Egoísmo es cuando yo quiero cambiar a los demás para poderme sentir bien. Porque yo no quiero hacer un cambio en mí. Yo quiero que los demás lo hagan por mí. Yo soy muy cómodo. En lugar de hacer un cambio, que los demás lo hagan y que los demás se adapten a mi ignorancia para yo poderme sentir, entre comillas, feliz. Jamás, jamás, ser egoísmo, la autovaloración. ¿Saben por qué hay tanta baja autoestima y tantas personas con incapacidad de recibir? Porque piensan que no merecen. Porque nos aprendimos ese pedacito muy mal que nos enseñó la cultura. Nos enseñaron que pensar en mí era egoísmo. Y ojo con las interpretaciones del ego, porque ya me han llegado mensajes de personas que me dicen, Gloria, por culpa suya, porque usted enseñó que la gente tiene que pensar primero en sí misma. Mi marido entonces se consiguió una mujer, me dejó tirada con cuatro muchachitos y él dijo, escuche a Gloria Arroyave, que ella dice que tiene que pensar uno en uno mismo. Yo estoy pensando en mí, esto es lo que viene a ser. Eso es desde ignorancia. Si tú tomas acciones que no dan resultados de amor, lo hiciste desde ignorancia, porque todo lo que hagas con amor da como resultado amor. Yo cambio, precisamente me transformo, porque pienso tanto en los demás, que si yo aprendo a ser feliz, encuentro el camino de la liberación, yo puedo apoyar a los demás en su felicidad. Porque para que yo pueda apoyar a otras personas en su felicidad, tengo que haber reunido primero unas condiciones básicas de sabiduría que implican dos cositas muy sencillas. Saber cómo y tener con qué. Porque si no tengo nada que darle a nadie, si no tengo cómo servirle a otro, si no sé cómo apoyar a alguien. ¿Cómo hago para servirle? No puedo, no tengo. ¿Con qué? ¿Y cómo hago para adquirir eso? Solamente pensando en mí, en mí, en mí, en cómo puedo trabajar en mí. Eso es a lo que llamamos autovaloración. Pensar en nosotros mismos y trabajar en nosotros mismos. ¿Te das cuenta lo equivocado que hemos estado en el tema de la autovaloración? ¿O nos vamos a los dos extremos? Para que no piensen que soy egoísta, me saco el pan de la boca, le doy todo a los demás, sufro por los demás, porque si pienso en mí, es malo. Y hemos confundido la autovaloración con un montón de cosas materiales, de darnos cosas materiales, sin darnos cuenta que hasta que no trabajemos en nosotros mismos, lo demás no va a llegar. Por eso el Maestro Jesús nos decía, buscad el reino de Dios dentro de vosotros y los demás se os dará por añadidura. Entonces, esta noche vamos a tener un espacio a las 8 de la noche, lo vamos a ver a través de YouTube. Gloria Arroyave, lo vamos a ver a través de YouTube, porque YouTube te permite verlo en tu computador, en tu televisor, donde lo quieras ver, para que te puedas acomodar de una manera muy plácida, disfrutar de ese compartir, porque lo vamos a dividir en tres partes. Inicialmente, vamos a hablar de la información desde sabiduría, de lo que significa autovalorarse y amarse a uno mismo. Segundo, vamos a hacer unos 15 minutos de estiramiento, posiciones de yoga y relajación. Y después, vamos a cerrar con una magnífica y maravillosa meditación de amor por nosotros mismos. Y jamás te olvides, siempre repítete esto, yo soy lo más importante para mí, porque si yo no soy capaz de valorarme, tampoco puedo valorar a nadie. Yo merezco ser feliz, porque la felicidad no me la puede dar nadie diferente a mí mismo. Yo doy lo mejor para recibir lo mejor, porque sé que si no soy capaz de dar lo mejor que hay en mí, ¿cómo puedo recibir lo mejor de los demás? Ahí estás pensando en ti, porque te vas a dar cuenta que yo no puedo darle a otro algo que no se merece, y yo tampoco voy a recibir algo que no me merezco. Yo estoy dispuesto a recibir lo mejor que la vida me ofrece, porque no tengo por qué disponerme a recibir nada diferente que no sea lo mejor, porque aquel que da lo mejor, recibe lo mejor. Y esto es una invitación, cuando damos lo mejor de nosotros mismos, estamos activando, activando en el universo la autovaloración. Doy lo mejor y recibo lo mejor. Así que a salir de ese autoengaño, pensando que yo sé lo que los demás necesitan, yo quiero lo mejor para los demás, yo sé lo que es correcto para los demás, yo todo lo hago por los demás, yo ayudo a los demás para que puedan cambiar, yo sería feliz si las cosas se hicieran como yo digo, puro egoísmo. Así que nos vemos esta noche, 8 de la noche, a través de mi canal de YouTube, Gloria Arroyave, y vamos a estar con el licenciado Oscar Torres, que es una persona muy bella, muy hermosa, que la vida la colocó en nuestros caminos, porque estamos aquí para compartir con todos. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.